Es un programa que baja a través del Ministerio de Trabajo de la Nación que es para chicos que tienen entre 18 y 24 años y no han finalizado sus estudios secundarios. La idea principal del programa es apuntar a la terminalidad educativa, poder capacitarlos y sobre todo brindarle una oportunidad a los chicos para que puedan introducirse dentro del mundo laboral. Esa es como la idea principal y el objetivo con el que trabajamos nosotros con la población que se acerca acá a la oficina. ¿Va a ser una especie de curso? Sí, por ejemplo para el mes de febrero ya tenemos proyectado un curso de introducción al trabajo. Es un curso que dura tres meses y los chicos asisten dos veces por semana en realidad con una modalidad virtual que es lo que nos estamos acostumbrando ahora dentro de la pandemia. Y después el objetivo también es que finalizadas estas capacitaciones ellos puedan tener sus primeras experiencias dentro del mundo laboral a través de una pasantía o ya con una contratación real dentro de una empresa que apueste a formarnos. Ese contacto lo realizan desde la Dirección de Empleo. Así es, se pueden acercar directamente acá a la oficina en Moreno 2765. Nos pueden contactar a nuestros teléfonos 422135 y 422195 o pueden mandarnos un mail con alguna duda o consulta a direcciondeempleo.com.ar ¿Cuáles son las dudas más importantes que se le presentan a los chicos en la época que tienen que ingresar a un trabajo? Principalmente, bueno, cómo acceder a una entrevista de trabajo, cómo confeccionar su currículum son los puntos en los que nosotros trabajamos con los chicos dentro de los cursos quitar esos miedos de acceder a una primera entrevista y sobre todo ayudarlos y orientarlos en esta búsqueda, en esta formación y este camino que emprenden para tener su primer empleo. Entonces el acompañamiento se da principalmente desde ese lugar. Las búsquedas mayormente están en el mundo del software, en lo que tiene que ver con la construcción que es un rubro que sobrevivió bien a la pandemia. Entonces los rubros que más han sobrevivido o resistido al año 2020 son los que más búsquedas se emprenden. Obviamente la importancia de los programas de la oficina de empleo y de todo el trabajo que se hace es fundamental porque el impacto terrible que ha tenido la pandemia en los jóvenes, en todo el universo de gente que quiere trabajar es muy importante. Generar valor, generar competencias para enfrentar el mundo laboral y poder tener una mejor ciudad, un mejor país, creo que es importante. Y el año pasado hemos tenido un retroceso muy importante en el empleo, en la precarización del empleo, en temas educativos, no hemos tenido clases. Entonces el retroceso al margen de los sanitarios ha sido tan importante que tenemos que tratar de revertirlo. Obviamente cada uno desde su lugar, con su granito de arena, nosotros desde la municipalidad, de la oficina de empleo, tratando de, en territorio y con todos los programas que existen, acercándonos mucho a todos los universos de personas y a los jóvenes principalmente, que a veces se sienten un poco perdidos en sus objetivos de carrera, en cómo arrancar, en qué esperar del mundo laboral.